Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia, este canal que es el único en el Perú que habla de temas científicos. Así casi completamente, salvo algunos debidos políticos que a veces es necesario. En estos tiempos estamos viviendo en el mundo un gran interés por las matemáticas y como hemos dicho en otras oportunidades se ha convertido en la carrera más demandada en el mundo desarrollado porque ellos, los matemáticos, están preparados para resolver problemas nuevos. Que no están pues del día diario, son creativos, salen de la caja como dicen los norteamericanos y es por eso que estamos muy interesados en conocer cómo es que nace un espíritu matemático. Por eso vamos a conversar con el profesor Jonathan Munguia, que es matemático, profesor de la Universidad Nacional de Ejegería, Facultad de Ciencias. Buenas, ¿cómo está usted, estimado profesor Munguia? Buenas noches profesor Montoya, un gusto aquí poder estar en su canal. Bueno, entonces, cuénteme en primer lugar, como ya estamos acostumbrados a todos los entrevistados, les preguntamos lo mismo, ¿dónde nació?, ¿quiénes fueron sus padres?, ¿a qué se dedicaban?, ¿en qué escolita estudió?, ¿en qué colegio? ¿cómo es que se preparó e ingresó a la uni y su carrera entera, cómo ha llegado a tener los grados que ahora usted, pues, ha adquirido. Le escuchamos, profesor. Muy buenas noches con todos. Bueno, yo me llamo Jonathan Alfredo Munguia, de la Cotera. Nací en San Martín de Porres, ahí muy cerca a la uni. Bueno, mis padres se casaron muy jóvenes, por lo tanto tuvimos muy pocos recursos, pero mis padres son de Lima. Luego estudié, me mudé a San Juan de Ligancho con mis padres, ahí pude estudiar en un colegio llamado San Rafael, un colegio en San Juan de Ligancho por Canto Grande. ¿Privado? ¿Estatal? Privado, colegio privado, ahí hice toda mi primaria y mi secundaria. Un colegio muy bueno, creo que es uno de los mejores colegios allá en San Juan de Ligancho. Bueno, tuve la oportunidad de participar en concursos de matemáticas, de primero de secundaria. Estábamos en el círculo matemático, se llama, ¿no? Y íbamos a concursos. Bueno, ahí era un colegio preuniversitario y también premilitar también, así que también estuvimos, digamos, un instructor. Por eso usted se corta el cabello cortito, ¿no? Sí, sí, aunque no lo creas, sí, eso ya quedó. No, no, yo me imagino, me imagino eso queda. Sí, definitivamente, sí, más corto, o sea, ahora ya mejor crecer un poco más el cabello. Está usted pelucón, ¿no? Sí, sí, entonces ya eso ya queda, se construye en el de muy pequeño, o sea, tener disciplina. Y yo pienso que es lo más importante, ¿no? O sea, hay que también tener, obviamente, cierto carácter, ¿no? Para poder alcanzar lo que uno desea en la vida, ¿no? En mi caso, cuando logré conocer la uni, cuando comencé a, pasé, la vi por primera vez, cuando estaba, creo que en sexta de primaria, con mi mamá, ¿no? Le dije a mi mamá, ahí voy a estudiar, mamá, ¿no? Algún día. Ah, se proyectaba. Sí, me proyecté a estudiar ahí. Entonces, en el colegio, compitíamos, ¿no? Éramos tres chicos que compitíamos en el colegio, por estar en los primeros lugares. Y luego, bueno, yo, bueno, por equis motivos, ¿no? Paquitos familiares, tuve que, no pude postular directamente a la universidad, me alejé, no problemas. Entonces, un año prácticamente perdí, ¿no? No estudié, ¿no? Por un año. Después ya lo retomé, comencé a prepararme, y bueno, ya mis otros amigos ya habían ingresado a la uni, entonces yo tampoco me quedaba atrás, ¿no? No me quería quedar atrás y postulé a la uni. Postulé a sistemas. Mi primera opción, después ya. ¿Cómo se llama? Sistemas industrial y matemática. Había otras carreras, ¿no? Como estadística y económica. Finalmente, entré a matemática. Bueno, la verdad que fue un poco difícil para mí, el primer año, matemáticas, porque no estaba acostumbrado, ¿no? Muchos de nosotros, cuando ingresan a la uni, estamos un poco mecánicos, ¿no? Muchos somos mecánicos. Memorizar ciertas fórmulas, pero ahí es, ciencia es razonar. Puro razonamiento, pura abstracción. Entonces, creo que a muchos nos cuesta, ¿no? Por eso es que ustedes son, digamos, en el mundo desarrollado, muy demandados, porque efectivamente están entrenados para resolver problemas complicados, abstractos a veces, ¿no? Así es. Y lo más gracioso ahora que soy profesor, le escucho a mis alumnos muchas veces, que dicen, ¿no? El profesor nos enseña nivel uno, pero nos toman en los exámenes nivel cien. Es porque nos exigen, ¿no? A ir más allá, un poco más allá. Entonces, siempre se ha caracterizado eso la uni, ¿no? Formar, promover a los alumnos a poder desarrollar inclusive su potencial, ¿no? Desde muy pobres, ¿no? Tenía muy buenos profesores, ¿no? A lo largo de la carrera. Por ejemplo, la profesora Ivonne García, el profesor Eladio Ocaña, el profesor Royo Mesger, todos ellos han sido parte de mi formación, profesor Félix Escalante, y podría mencionar muchos más. Bueno, finalmente, cuando egresé, tuve la oportunidad de sacar mi licenciatura y empezar a trabajar ahí. con la licenciatura, antes que se permitía trabajar con la licenciatura. Bueno, para ese entonces, la profesora Ila Mantilla era asesora de IESI, ¿no? Y ahí ingresé a trabajar en la universidad. Ahí es donde vi la necesidad de practicar mucho más, ¿no? Porque el nivel es, los chicos te preguntan, entonces uno tiene que ir más allá, ¿no? Con licenciatura todavía estamos entrando todavía, ¿no? Pero ya no hay una maestría, no hay un doctorado, pero ya estaba haciendo la maestría en el IMCA. La maestría en el IMCA. Y, bueno, el profesor Elayo trajo a un profesor francés, profesor Alexander Herr, especialista en lo que es análisis numérico. Bueno, él es ingeniero, pero se dedica en la investigación, en la matemática. Porque todos los ingenieros allí en Francia hacen investigación tanto aplicada como abstracta, ¿no? En el caso del profesor Alexander es método numérico. Así que muchos de nosotros nos inscribimos a este minicurso, también ingenieros, ingeniero civil también, y logramos ganar unas becas para irnos a estudiar a Francia, hacer la maestría ya en Francia. Así que tuve la oportunidad de poder ir a hacer mi maestría en Francia. Bueno. ¿En qué universidad? La universidad Marna-La Vallée. Ajá. La Marna-La Vallée. Bueno, también hice también algunos cursos en la universidad Pierre-Marie Curie. Ajá. Sí, porque la Marna-La Vallée es como muy abstracta, ¿no? Pierre-Marie Curie tiene más cursos aplicados. Entonces, con mi asesor, que es el profesor Alexander Erd, decidimos, ¿no?, que llevar algunos cursos en la universidad Pierre-Marie Curie. Así que, terminando los cursos, ya del último semestre de la maestría, ahí entramos a trabajar en el Instituto de él, ¿no?, que se llama el CERNIS, donde él trabaja. Y ahí me sorprendí, porque todos, preguntando a todos los chicos que ya estaban haciendo doctorado, todos eran ingenieros, solo, excepto uno, que era un único matemático, y todos hacían matemáticas. ¿No? A ver. A ver. Me sorprendía el nivel de los ingenieros, ¿no? Cómo pueden entender cosas tan abstractas como es la matemática, ¿no? A un nivel que nosotros, como la uni, me sorprendía, que se emocionan tantas cosas. Ajá. Bueno, pero allá al ingeniero le dicen a los científicos también, o sea, porque ingeniería es los que pasan por la escuela de ingenieros, ¿no? O por el politécnico, pero los envían a ser matemáticos. De modo que ahí no hay, no es que sean ingenieros, ingenieros, sino matemáticos que estudian en la escuela de ingeniería, así como usted que es matemático estudiado en la escuela de ingeniería, pero y los que salen de esta universidad tendrían que llamarle a todos ingenieros, más o menos esa es la idea. Ah, entiendo, entonces ese es el detalle. Entonces, bueno, él me introdujo en su nuevo método numérico, que se llama métodos híbridos de alto orden, es uno de los métodos numéricos que nació en 2014, entonces actualmente yo, bueno, y en mi doctorado comencé y estudiando esos métodos que son métodos que tendrían un grado más de aproximación, velocidad de convergencia con respecto a los métodos que ya se conocen. Es así que cuando terminó la maestría regreso a Perú. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Usted llegó, regresó con su maestría de Francia, ya profesor de la universidad y continuó entonces la docencia y supongo empezó algún campo de investigación en la uni. Claro, lo que es análisis numérico. Ahí vino las becas que dieron al Estado, unas becas para hacer doctorado y desafortunadamente ya se cortaron esas becas. ¿Se han cortado? Sí, hubo tres o cuatro promociones en el INCA con las becas del Estado que dieron para hacer doctorado. ¿Ya no existen? Ya no, ya no, ya las separó eso. Realmente que el INCA estaba lleno de puros investigadores cuando vinieron en esa beca. Claro. Ahora, ¿en qué campo investiga, con qué profesor está en un equipo de investigación? Porque hay que integrarse a un equipo de investigación, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Actualmente, bueno, sigo trabajando con mi edad es asesor, asesor, es decir, doctorado, profesor Alcón Bustinza, profesor de la Universidad de Concepción, que también lo entrevistó esa vez, ¿no? Claro. Él hace métodos numéricos también, para subir ecuaciones derivadas parciales. También trabajó con un profesor de Italia, que es de ciencia de la computación, se llama Matteo Cicutin, él hizo el postdoctorado con mi profesor Alexander Erdemaitrero, y bueno, seguimos trabajando juntos, la mente, hizo su, es de ciencia de la computación, pero estudió la parte de aplicado a electricidad, se conoce bastante métodos. Ahora, la interacción, nos interesa mucho la interacción con los alumnos, porque, bueno, con el tiempo pues va cambiando la naturaleza, las características de los alumnos, y los jovencitos, como usted en su tiempo, yo también, por supuesto, tienen dificultades en los primeros años, ¿no? De comprender las matemáticas que se enseñan en la uni. Por supuesto. Ahora, ¿cómo hace, cómo resuelve ese problema tan complicado? Porque algunos incluso abandonan la carrera, pues es demasiado tranca. Sí, sí, yo fui uno de los que pensaba en un momento cambiarme, ¿no? A una carrera, digamos, más sencilla, en la Samarco, ¿no? Muchos compañeros que ingresaron conmigo se cambiaron a la Samarco a lo que es ingeniería industrial, ingresaron muy fácilmente a ingeniería industrial, y ahí terminó su carrera. Entonces, estuve tentado a hacer lo mismo, postular a Samarco para ingeniería industrial. Pero bueno, al final, por cosas del destino me quedé matemática y bueno, estoy muy contento, ¿no? De poder llevar y cultivar esta carrera tan importante para poder nuestro país salir adelante, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias, las anécdotas, que podríamos decir así, con los alumnos y su dificultad que ellos tienen para integrarse al mundo de las matemáticas? Bueno, ellos tienen una ventaja que quizás en mi caso no había todavía, ¿no? Lo que era el internet. Después ya vino el internet y creo que a mitad de carrera comenzó a estudiar lo que es el internet. Ahora ellos se encuentran todo. Entonces, uno para para poder preparar un examen ya no es como antes. Ibas y buscabas un libro, estás un problema que te gustaba y lo propondrías, lo ponías en el examen. Ahora hay que formularlo porque ya están resueltos inclusive muchas veces. Están resueltos ya en la internet, digamos. Y con la inteligencia artificial creo que usan, lo meten en el problema y ya les resuelven, ¿no? Solución. Algunos problemas, no todos. Pero eso se refiere a usted a trabajo de casa, pero los trabajos que se dan en salón, digamos, los problemas no tienen acceso a la internet. Ah, sí. Me refiero al momento que hubo la pandemia. Ah, claro, claro. Sí, pues. Podría vigilarlo. Creo que están viendo los problemas. No, ahí es fácil, pues. Hay que ser muy creativos para poner problemas, ¿no? Exacto. Bueno, pero ya terminó la pandemia y entonces ahora con los jóvenes, ¿qué problemas observa en ellos? ¿Cuál es la principal dificultad? Justamente, la pandemia creo que ha sido un gran problema, ¿no? Ahora, porque los chicos como que ya están acostumbrados a ellos, ¿no? Quizás algunos a buscar con la internet algún problema similar, tratar de recibir algo. Creo que les ha faltado el dedicarse, ¿no? A tratar de hacerlo ellos por sus propias manos. Entonces ellos muchas veces están buscando una guía y no se detienen a pensarlo, ¿no? En estos tiempos viniese el problema y tú no miras ningún libro, ¿no? O sea, comenzabas a pensarlo hasta que lo podías resolver, en algún momento, mirando la teoría y lo resolvías. Ahora no, miran la teoría y pienso que buscan ejercicios resueltos, buscan el truco. No es tanto un truco, sino es el poder abstraerse y poder darse cuenta, ¿no? Entonces no están mirando la parte intuitiva, la parte geométrica, porque muchos problemas se entienden de manera geométrica, ¿no? Y ahí sacas el truco, el truco, el truco, el truco, el truco, Entonces, ese es un detalle que he podido observar en los jóvenes, ¿no? Quizás ahí no están dedicándose a tratar de resolver el ejercicio y no a tratar de buscar una solución más fácil. Es claro, por ahí. No se le escucha, profesor. Está en silencio. El tema ese que me preocupa es el siguiente. Como usted lo ha señalado, los jóvenes vienen de la escuela y el colegio y también de la academia con esta costumbre de resolver problemas tipo mecanizarse, etc. y es un gran shock, ¿no? El cambio a un curso donde tienen que pensar, ser originales. Ahí usted tiene alguna anécdota, alguna historia que puede ayudar a los colegas también a comprender la problemática y a los alumnos también cómo deben enfrentar este tema. Yo me acuerdo que yo también cuando era estudiante me chocó la abstracción, solamente para comprender el concepto de límite o derivada, era un gran problema, ¿no? Exacto. ¿Qué aconsejaría usted a los jóvenes para que no se frustren y entren? ¿Cómo es el truco para poquito a poquito romper esa barrera? Claro. Yo lo que le aconsejo a los chicos es primeramente asistir a sus trajes. Una preocupación es que no están obligados a asistir a las clases, pero del 100% solo asisten un 20-30% a las clases. Entonces, primero, motivarlos a que vayan a sus clases. No se escriban en muchos cursos, porque a veces yo quiero terminar rápido. Se llenan en tantos cursos y desafortunadamente no pueden llegar a estudiarlos a cabalidad a cada uno. Entonces, eso es uno. Y preguntar a sus lectores. Entonces, aquí creo que ningún profesor le va a decir que no va a querer apoyar a su alumno que no entienda. Entonces, a veces, yo cuando tengo la oportunidad de enseñarles, le digo, no tengan miedo ni tengan vergüenza. Así sea la pregunta muy, entre comillas, muy tonta, háganla. Yo no me voy a, no les voy a hacer caer en vergüenza, sino les voy a explicar. Quizás, si no me entienden, lo puedo explicar de una manera más sencilla. Entonces, trato de, cuando explico mi clase, trato de ser amigos con ellos, de darles esa libertad de poder preguntar, no cohibirlos. Entonces, de repente, algunos profesores, como están en el día a día, el corre-corre, quizás no tienen el tiempo de parar y sondear a los chicos como están, están entendiendo. que no tienen que no tienen que no tengan temor de preguntar. Dicen algunos profesores que los alumnos tienen temor de hacer preguntas porque pueden dar la impresión que son no tan inteligentes, digamos, ¿no? Esa actividad. Está viendo. Sí, así como, pero Albert Einstein decía que la genialidad que dice que tenía él se debía a que él hacía preguntas de niños, ¿no? Los niños se hacían preguntas realmente extraordinarias y él trataba de hacerse ese tipo de preguntas, no tenía miedo a planteárselas, ¿no? Claro, ahí nace la ciencia, ¿no? A veces la pregunta aparentemente más absurda y quizás uno no se ha parado a pensarlo, ¿no? Porque es así las cosas. Damos por hecho, seguimos. Muy bien, entonces, por otro lado, usted no ha incursionado en la empresa privada porque algunos ya empiezan a trabajar en la empresa privada como matemáticos, hay matemáticos en los bancos, en varios sitios. Ah, sí, sí me planteé, ¿no? Antes de dedicarme a la docencia entrar a trabajar en algún banco con conocimiento, pero bueno, vino la maestría y el doctorado y entonces toma tiempo. Entonces, no, no, no he tenido la oportunidad aún de poder incursionar en el ámbito privado, pero sí estoy muy en uno de mis proyectos, ¿no? Hacer alguna empresa de de software, ¿no? Y darle en Francia los jóvenes hacen su empresa propia para brindar servicios matemáticos, ¿no? Sí, eso es uno de mis sueños, hacer, poder hacer simulaciones, brindar a las empresas software que puedan hacer simulaciones, ¿no? Porque nosotros conocemos que hay software privado, ¿no? Crear nuestro propio software que pueda resolver eso. Ahora, ¿qué tipo de simulación hizo en su tesis de maestría? Bueno, en sí, lo que yo más me he enfocado en mi tesis de doctorado es la parte del método, en sí. Método que le conversaba, ¿no? Método de alto orden, es ver de la maquinaria detrás, ¿no? ¿Por qué la que el orden de convergencia es, por ejemplo, de tal orden de convergencia demostrar eso, el análisis de error que le llaman priori, análisis de error a posteriori, no en sí todavía tanto a problemas, digamos, muy específicos, ¿no? O de la ingeniería, por ejemplo, problemas muy sencillos donde aplicas el método, Para ver si tu método es bueno y es comparable con los que ya existen. Por ejemplo, el problema clásico que uno usa es el problema de difusión, ¿no? O de difusión variable, o el problema de la onda, problema del calor, que son problemas clásicos. Entonces, esos problemas los he aplicado el método y ha funcionado muy bien. Ajá, claro. Bueno, este, eso, sí, pues, porque en este momento hay muchos problemas que no se pueden, casi todos, o sea, hay muy pocos que se pueden resolver con ecuaciones conocidas, el seno, el coseno, la tangente, la exponencial. Ahora hay mucha computación, mucha cálculo por aproximación, con errores, etcétera, ¿no? Claro, ahora que estoy trabajando en otros problemas, ¿no? Ya un poco más sofisticados, ¿no? Con este colega de Italia, el profesor Mateo Cicutín, él sí maneja, bueno, él es el creador de un software que se llama TIS++++, que está basado en este método y él ha hecho ya aplicaciones ya más industriales, ya sea simulaciones en tres dimensiones para problemas eléctricos y sí, ha salido muy bueno, pero la cosa es también, estamos trabajando en eso, ¿no? Él ha hecho la parte aplicada, Funciona todo bonito, pero hay que demostrarlo, entonces ahí entran los matemáticos, el caso, entonces queremos escribir artículos, ¿no? Donde esa simulación que él ha hecho puede justificar por qué sale, el resultado se arroja de esta manera, entonces ahí entro yo a demostrarlo y ahí a publicarlo. Ahora usted, este, ahora nos califican, pues, con este famoso Renacit, ¿usted cómo está en Renacit? Realmente que me he descuidado bastante, no he hecho el, hay que ingresar, ¿no? ¿cierto? Y presentarte, no lo he hecho hasta ahora, realmente que me he entrado. Ah, tiene que entrar para ponerse en carrera, ¿no? Ahí dice, exactamente. Ese va a tener más presión, hay que publicar, 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 ¿no? Yo trabajo, trabajo con este equipo, pero no lo he hecho. Para eso hay que, sí, pues, es una cuestión ya de voluntad, porque la carrera va a costar bastante trabajo, porque si uno entra al Renacit a determinado nivel, le dan un 50% de la remuneración, además, ¿no? Pero, claro, no es mucho, pues, porque finalmente, si se trata de dinero, uno enseña en otra universidad y ahí tiene el plus. A propósito, ¿enseña usted en alguna otra universidad? No, no, seguramente el tiempo no me alcanza. Traté de hacerlo, pero me enfermé. Ah, bueno, La uni, trabajar, hay que tener, realmente. Ah, sí, es un gran problema, pues, Trasladarse en estos tiempos de un sitio a otro, a mí me cuesta tanto trabajo, este, subir esos metropolitanos, esperar call, etcétera, y enseñar en otro sitio ya sería un gran sacrificio, pero hay algunos que sí lo hacen, ¿no? Sí, sí, en esta ciudad tan compleja. Bueno, profesor, finalmente, ¿usted es casado, soltero, tiene hijos? Sí, estoy casado, tengo hijos y ahora se viene, espero, mi última hija. ¿Qué edad tiene el mayor? Tiene 13 años. Ah, 13 años, y usted un poco que le enseña matemáticas, le induce matemáticas, le gustan las matemáticas. Sí, el colegio le han puesto, ¿cómo es un colegio? Estatal le han puesto ahí, contabilidad. Se ponen en ciertos rubros, ella entraba contabilidad. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, profesor, le agradezco mucho, por eso, a propósito, otra cosa, siempre es bueno saber, ¿qué opina de la realidad peruana? Está bastante compleja la política, que es un lío, ¿cuál es su análisis? ¿Qué hace? Pues hay profesores que son muy, este, reservados, otros se meten a opinar así drásticamente, ¿qué piensa usted del gobierno, de estas marchas, de la declaración que ha hecho la presidenta, en el Congreso? Bueno, yo, lo que no me gusta, bueno, y sé que los políticos, trabajan para, para sus propios intereses, en general, y, principalmente, eso es lo que, hace que, permitamos que haya corrupción, eso es que, debería limitar a los políticos, entrar en lo que es el, en lo que es la obra pública, ¿no? Eso es que debería ser privada, en todo caso, donde ellos no tengan ese acceso, porque ellos no pueden dar favores, que no puede, que no tienen, que no pueden, no tienen acceso, si ellos no tuvieran acceso, no tendrían por qué ir por debajo de la mesa, es decir, recibir una coima, y no les competen, entonces, si fuera privado, ¿cierto? y no tendrían que, meter sus manos ahí. Claro, claro, este, una vez me dijeron, este, bueno, no voy a decir qué institución, pero cuando estaba en el estado, decía, ¿por qué no nos subes el sueldo, de esta manera, ¿no? Le digo, eso es totalmente ilegal, sí, pero no es tu plata, me dijeron, le digo, pero al contrario, le digo justamente, porque no es mi plata, no puedo hacer eso, si fuese mi plata, no tendría problemas, te lo regalería, no se puede jugar con plata del estado, quisiera mostrarle, profesor, ayer, ayer puse en mi página web, que es modestomontoya.com, le voy a mostrar, lo que, un investigador, de la, la universidad de California, egresado de la uni, me envió, un, digamos, una, una copia de, de un libro, que hizo Darwin, ¿ah? Darwin, llegó, a, Perú, mil ochocientos treinta y cinco, wow, y escribió un diario, todo lo que pasaba, en su viaje, lo escribió, y lo han publicado, entonces, mire lo que dice, ningún país de América del Sur, desde la declaración de independencia, ha sufrido más, de la anarquía, que Perú, y, en mil ochocientos treinta y cinco, en el momento de nuestra visita, en ese año, había cuatro líderes, armados, armados, compitiendo, por la supremacía, en el gobierno, o sea, que querían, tomar el poder, ¿no? Si uno lograba, volverse muy poderoso, durante un tiempo, los demás, se unían contra él, pero tan pronto, como eran victoriosos, volvían a ser hostiles, entre sí, o sea, pura pelea, sí, no ha cambiado casi nada, ¿no? No, y acá, desafortunadamente, bueno, ahora tenemos, la democracia, ¿no? Pero si te pueden, elegir entre alguien malo, y alguien peor, ¿qué hacemos? Y también, este asunto, de las muertes, que ha sido atroz, y el mundo entero, está en desacuerdo, con las muertes, que han ocurrido, en Juliá, en Puno, eso es un gran, y el monseñor, y el monseñor, en el Tdeum, que estuvo hoy, el presidente, los ministros, realmente, dijo cosas muy feas, ¿no? Contra, de cierta manera, opinando contra lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Que se haga justicia, que no queden impunes las muertes, dijo, caray, incluso hasta la iglesia, se pone, digamos ya, a tomar posición, se ponemos que estamos, viviendo un momento bien complicado, profesor, esperemos pues que, bueno, ya no se puede esperar nada, porque estoy convencido, que la presidenta, y el congreso, se van a quedar, hasta el 2026, cueste lo que cueste, ¿no? Sí, ellos se quedan, ¿no? Bueno, realmente, espero que terminando su, ¿no? Este, su gobierno, realmente se les pueda inficiar, efectivamente, eso parece de todas maneras que va a suceder, muchas gracias profesor, muy amable, y saludos a sus alumnos, para que conozcan a los profesores de la UNI, estamos entrevistando, sobre todo a los profesores de la Facultad de Ciencias, pero también estamos entrevistando a los alumnos, que hemos descubierto que son muy estudiosos, no tienen enamorada o enamorado, aunque ahora se dice, no tienen compañía, porque a veces puede ser enamorada, enamorado o enamorade, no se sabe ahora muy bien, el enlace inclusivo, inclusive, ok, muchas gracias profesor, y amable, buenas noches, con nosotros será amigos, hasta un próximo encuentro con la ciencia, chau, 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 Gracias por ver el video.